Andrés Manuel López Obrador se tiene que poner a mano con Durango y ser beneficiado dentro de la zona especial económica y de esta forma estar a la par con otros estados vecinos para poder lograr el desarrollo y dejar de ser el Chiapas del Norte. Así lo está señalando el panista José Antonio Ochoa. Pedimos y ojalá nos llene de buenas noticias de que de veras López Obrador, el presidente electo, se ponga a mano con Durango. Necesitamos, le vamos a pedir, vamos a exigir que sea Durango considerado dentro de las zonas especiales económicas o como él dice, zonas en las cuales le invierta grandes recursos de franja económica que le permita dar recursos a Durango extraordinarios en infraestructura, en el tema de equipamiento urbano, en desarrollo en las colonias, fraccionamientos, carreteras, mejores sueldos, mejor pagados, una disminución inclusive como lo está prometiendo los estados fronterizos y en el sur, disminución del IVA, del ISR, impuestos para promover el desarrollo de Durango. Necesitamos inversión extraordinaria que nos permita resarcir esa brecha que hay en nuestros vecinos estados de Chihuahua, de Sonora, de Nuevo León, de Coahuila. Necesitamos que Durango sea considerado pues un estado prioritario, porque así lo es de acuerdo a nuestra geografía, prioritario para el desarrollo de México. Si no lo hace López Obrador, le estará fallando a toda esa gente que votó por él. Tiene que tener ese diagnóstico. Lamento mucho que no tenga, no vea en Durango dentro de su expectativa de desarrollo ahorita, por lo cual nosotros tenemos que pedirle, exigirle con todo respeto, porque nuestro presidente, que vea a Durango como una prioridad, como lo está haciendo con Chiapas, el mismo de Tehuantepec, Campeche, Tabiasco, Yucatán, como lo está viendo con Oaxaque, Guerrero, como lo está viendo con nuestros estados amigos fronterizos. Necesitamos pues que Durango le invierta más recursos. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informo a Roberto Silva Díaz.